buenos días a todos hoy a llama lanza una actualización para nuestro pointer en nuestro receptor pointer la cual vamos a ver bastantes cambios en el sistema operativo y en tanto funciones vamos a ver con qué nos sorprende a llama en esta ocasión vamos a acercar un pelín para que lo veamos vamos a esperar a que coja wifi y luego ya veremos los cambios con lo que nos trae la nueva actualización de la maya tenemos la wifi cogida ahora en un ratito saldrá aquí ya una rayita indicando la descarga de la actualización ahí ya podemos ver ya cómo está la rayita y descargando la actualización ahí lo queremos se pone la actualización disponible en el receptor se va a reiniciar ahora se reiniciará tardará un ratitín y como os digo esta es la actualización que podemos obtener hoy viernes día 7 de octubre para todos los usuarios que tengan ya el nuevo receptor pointer ya sea el altium o el basic bueno pues de momento ya vemos cómo han cambiado aquí los parámetros de receptor ahora ahora vemos cómo funciona que yo la verdad que hasta hoy no lo he comprobado que de momento ya nos ha cambiado aquí la barra de estado aquí acordado que antes teníamos el manual teníamos el automático y el smart ahora ha desaparecido y ya ha salido este botón que como veis amplifica muchísimo más el sonido eso es lo que nos vamos a encontrar de momento en la nueva actualización que salió este viernes lo podemos silenciar y ahora vamos a ver el smart acordaros de que antes estaba aquí el manual que lo que tenemos ahora la telemetría normal y corriente el botón de amplificación de señal el botón de amplificación de señal que fijaros que podente que podencia tiene que podemos anular y luego vemos que solamente está ya el smart vamos a ver lo que tiene el smart el smart el smart es vamos a girarla lentamente y como veis se tarda poquitos segundos mirad ha cambiado también la barra de estado de estado lo ves ahí cuando tenemos el emisor lo vamos a dejar aquí arriba ahí nos da la señal y si nos vamos ya no tenemos esa señal amplificada la vamos a poner así antiguamente teníamos lo que es el automático teníamos el smith solamente y y teníamos lo que es la brújula y había un sonido de fondo como un aquí como veis está silenciado este evidentemente podemos quitar este y vemos que el pi no está ahí nos está diciendo la la señal que vayamos hacia atrás aquí estamos en un recinto cerrado y lo suyo sería salir un poco fuera porque aquí tenemos ahora mismo mucha saturación de señal porque lo tenga escasamente un metro vale entonces son una potencia muy grande para un recinto cerrado aquí podemos tener las dos señales y como veis aquí no hay volumen el volumen él solo se gestiona en función de la distancia que esté el transmisor evidentemente que fijar donde tenemos pero bueno ya lo haremos las pruebas en el campo luego recordar que tenemos también el sistema en el smart el smart esta barrita que tenemos aquí es la que nos encontramos aquí en el smart ahora veis que los técnicos de a llama han unificado lo que era el automático y lo que es el sistema de dirección automático y el smart lo han unificado en uno la casilla de salida esta tipo gps navegadores como ya os comenté en función de que te vas acercando al transmisor que sería la banderita se va poniendo en ese estado de azul oscuro cuando nos alejemos del transmisor ese azul va a pasar a un azul muy clarito aquí es muy importante siempre fijarnos en el smiter sabéis fijaros que estamos a escasamente un metro pero según te vas acercando el smiter ya va a cambiar a rojo a rojo un 88 un 90 y lo vamos a tener ya al 99 al 100% que es cuando tocarías el emisor prácticamente de acuerdo esto es muy importante a la hora de localizar el emisor en el suelo sin ave porque en función del color de nuestro smiter nos va a dar esa precisión si lo veis tenemos y eso que estamos en una habitación muy cerrada muy cerrada de dos metros cuadrados y fijaros pero según nos vamos acercando ya se pone rojo al 80 y 90 yo lo digo 93 97 90 y hasta que te estás tocando lo veis fijaros si es preciso luego como os he dicho este podemos apagarlo y solamente vamos a abrir este si giramos la antena para otro sitio que no está el aparato no nos va a dar señal nos vamos a dirigir y ahí ya nos va a decir dónde está bueno pues estas son las funciones que nos ha cambiado lo que es el radio tracking normal y corriente y